Se viene la movida mundialista de la mano de Crocantes, con todos los accesorios para los hinchas de la selección nacional. Nuevamente estamos preparados para el mundial, estamos todo el equipo de Crocantes esperándolos con distintos productos, así que nos tienen que visitar. Todo teñido de celeste y blanco con los colores argentinos. Es así, es así, nosotros le estamos apuntando desde acá, desde nuestro lugar de trabajo y hemos seleccionado muchísimos productos, ya sea para vidrieras, para comercio, para las personas que van al mundial que no dejen de pasar por Crocantes. Para los hinchas que vamos a mirar por televisión, por ejemplo, para las mujeres, para la cabeza que hay. Tenemos capelinas, gorros, vinchas con banderas, con orejas, bufandas en distintos modelos, en fin, todo lo que sea para el mundial, a ningún integrante de la familia le puede faltar un accesorio al mundial. ¿Para el hincha varón? Para el hincha varón y tenemos gorros, tenemos pelucas en distintos modelos, tenemos cornetas, en fin, y tenemos las famosas bubucelas a un precio espectacular. ¿Algo más, algo más novedoso que quieras contarnos? Y también tenemos lo que sea, unas panderetas, tenemos también accesorios para poder... La cosa es hacer mucho ruido. Es hacer mucho ruido y también decorar su vidriera en los comercios. ¿Fuegos artificiales, celeste y blanco, podrá ser si gana Argentina? Sí, cómo no, tenemos los cañones de papel picado y también tenemos preparadas las bombas para hacer un poco de ruido. ¿Algo más que quieras agregar, Moni, a manera de cierre de esta nota? Y a manera de cierre de esta nota es agradecerle a todos mis clientes, que gracias a ellos estoy aquí y gracias a ellos cada vez voy seleccionando los productos para que ellos se sientan conformes y que a ninguno les falte su accesorio para este mundial. Aguante Argentina, viva el mundial. Aguante Argentina, viva el mundial.